En su primer año de trabajo, el Gobierno del Estado realizó diversas inversiones en materia de infraestructura, productivas y de asistencia social. Se destinaron 176.3 millones de pesos para la región en obras públicas y acciones de asistencia social. Se invirtieron 17.5 millones en la carretera Ures-Pueblo de Álabos, 10 millones de pesos para el mantenimiento de 11.000 kilómetros de caminos rurales y 14.3 millones para la construcción del tramo El Coyote-Guachinera. Con una inversión de 16.2 millones de pesos, se construyó la segunda etapa del Hospital de Agua Prieta. Se concluyeron las obras del gimnasio polifuncional de Ures con una inversión de 1.4 millones de pesos. En materia de asistencia social, 3.615 adultos mayores se beneficiaron con el programa Vamos con Ellos. Los estudiantes de la región cuentan con 11.856 desayunos escolares diarios y 58 aulas de medios. Se invierten más de 16 millones de pesos en la construcción y reparación de escuelas. Con una inversión de 2.682.000 pesos, se construyó un edificio de la Universidad de la Sierra en Boctezú. Es así como en Sonora demostramos que en el primer año de trabajo, este es un esfuerzo de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!